Los últimos meses han sido muy complicados para Bertín Osborne. Al margen de su presunta paternidad del hijo de Gabriela Guillén y de la demanda que ha interpuesto contra él la estetición para que se someta a las pruebas de ADN, el cantante ha atravesado un bache de salud que afortunadamente parece que ha dejado atrás. El COVID que contrajo en enero le dejó durísimas secuelas que ha arrastrado hasta hace muy poco. A los fuertes dolores de cabeza y a la tos persistente se unió una infección de las vías respiratorias y la pérdida de defensas. Bertín se vio obligado a paralizar por completo sus compromisos profesionales y comenzó un tratamiento en Córdoba consistente en la inyección de vitaminas para reforzar su organismo. Después de semanas alejado del foco mediático, el artista ha retomado la grabación del programa que presenta en Canal Sur y le hemos visto muy sonriente abandonando un edificio en Sevilla. Algo más delgado pero con muy buen aspecto, el cantante ha reaparecido acompañado por un amigo con el que conversó de lo más relajado hasta su coche.